Muy contentos, la verdad que fue una semana muy linda, muchísima gente, más de mil personas fueron a verla. Y bueno, vamos a darla una semana más, porque se quedó mucha gente afuera, así que este jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, porque hay mucha gente que se dedica a las comidas y a eso, y no puede ir, y bueno, y este lunes también la vamos a dar. Bueno, buenísimo. ¿Y vos cómo estás? Yo la verdad, inmensamente feliz. ¿Te vemos todavía nervioso? Sí, nervioso y estoy medio difónico, pero bueno, pero sí, la verdad que muy contento que la gente de Salto dio toda la respuesta, mucha emoción, y bueno, y decirle gracias al pueblo por todo lo que hizo, realmente sí. Bueno, sí, como dice Mati, muy contento por la respuesta de la gente de Salto y el cariño que nos dan, porque es una producción de Salto, con actores de Salto, y nada, a nosotros nos ponen súper orgullosos que nos saluden y que nos tiren energía para seguir adelante, y así que nada, muchas gracias a todo el pueblo de Salto. Bueno, ¿y qué te dice la gente? ¿Qué les dice a ustedes la gente? ¿Cuándo salió del cine? ¿Cuándo los ven en la calle? Y lo primero que nos dicen, ¿cuándo viene la segunda parte o la película? Eso sí, que la quieren ver de vuelta, eso nos han dicho muchas personas, y nada, y nos tiran aliento que sigamos, que sigamos para adelante, y eso es lo que vamos a hacer, esto es un puntapié para seguir. Ayer casualmente fuimos para Buenos Aires a registrar, bueno, es un piloto de TV, jugando educando, el canal de los niños, y bueno, y también eso es algo que se va a lanzar ahora, y estamos empezando a escribir la gran película del Gato Verde. Sí, fuimos a Buenos Aires, estuvimos con una gente del cine, con gente del Inca, que es una puerta que se puede abrir, muy grande, y que va a ser a nivel nacional. Así que bueno, es una partida, la verdad que emocionado de eso, de que esta persona nos dé esa posibilidad, así que Salto creo que tiene un buen futuro con todo esto, realmente. Cuando empezaron con el Gato Verde, ¿ustedes pensaron que iba a pasar esto? ¿Que la gente iba a decir sí, así, tan espontáneamente? Y nosotros estábamos muy confiados del producto, la historia que habíamos armado, y después cuando la terminamos de ver, la verdad que estábamos muy contentos. Nuestro siempre que le ponemos a cada cosa que le hacemos es verla nosotros, si nos gusta a nosotros, yo creo que a la gente le tiene que gustar. Y así que nos sorprendimos por la cantidad de gente que fue, seguro, y agradecido, como dije hoy, pero sabíamos que cada actor y cada escena que la trabajamos, la trabajamos como se debía hacer, ¿no? Con todo. Verdaderos profesionales, ¿eh? Hay que decirlo. Y bueno, ¿y los actores y las actrices qué dicen ahora? Bueno, están más contentos que nosotros. Muchos de ellos filmaron autógrafos. Es cosa no creer, pero es tal cual, ¿no? También se fueron muy contentos, emocionados. El Lechón Pomillo fue uno de ellos que vino acá a agradecernos, muy emocionados. Así que, no, la verdad que los actores genios todos y ellos también. La verdad que muy lindo eso. Gracias.